Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Hache y sean bienvenidos de vuelta a Goth Hostel. Vamos a continuar con nuestro ratoncito Tilo. Creo que es de noche, por lo visto, porque es que no veo un carajo. Y el guardia se supone que está para allá. Vale. Si mal no recuerdan, habíamos tumbado al guardia, lo habíamos desmayado y nos habíamos metido por este pasillito de aquí. No tienes mapa de tu ubicación actual. Torre solitaria. Vale. Una nueva zona. Ay, su madre. Estornudos everywhere. Vale, por aquí no hay nada. O sea que esta zona... Si hay rosas en el camino, la verdad es que ni me fijo. Que todavía nos faltan cosas en el loto, ¿no? Obviamente, en la presión. Todavía nos faltan rosas y todavía nos faltan cosas. Pero como llegué a este caminito, pues dije, nada, voy a ver qué hay aquí. Y después cualquier cosa me regreso. Pero no sabía, no nos fijamos. O mejor dicho, no me fijé en el capítulo pasado que... ¿Esto qué es? Un seto. Una seta. Seta, pilio, lácteo. Vamos a recogerla de una vez. ¿Quién sabe para qué la necesitemos? O si es solamente para comer. Claro, de luna. Y... Pues a mí se me olvidó, la verdad. No me fijé en ese detalle. Una trampa para osos. Vale. O sea que por aquí habría osos. Un panal de abeja. No, 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 no. Que me pican, que me pican. Pero no sé que me está viendo atrás. Madre. Un guardia. Un guardia. Pinche guardia vino para acá. Vale, a ver. Botellitas. Me las gasté todas dándole a la verga esa y no le di. No sé si es que tengo que darle. Wow, 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 wow. ¿Le tengo que dar o no? Yo creo que sí. Hasta que caiga. Listo, cayó. Porque acuérdense que estamos buscando abejas. Abeja reina joven. Vale, perfecto. Me falta la madura. Llevarlas a la colmena y no sé qué otra vaina. No alcancé a leer. Vale, por aquí tenemos más zetas. Zeta enfrentada. Y tengo que tener cuidado porque hay un guardia por ahí. Lo que necesito son palitos. Porque estoy que me quedo sin palitos. De hecho, me quedé sin palitos. A ver. Claro de luna. Bueno, hay bastante zeta. No, yo creo que esto es para comida. Esto es para comer. No sé por dónde carajo me estoy yendo. Debería cargarte por lo menos lo poco que hayas investigado. Debería cargarte. Debería cargarte. Debería cargarte para que ya lo tengas ahí. Vale, entonces. ¿En qué estamos? Eh... Cuando interrumpen me pierdo. Zeta espontánea. Vamos a seguir buscando zetas. Y vamos a seguir buscando abejas. Quiero abejas y rosas. Pero no veo por aquí. Oh, mierda. Espinas. ¡Mierda! Me bajó. Que jode la vida. A comernos varias de estas que tengo. Que jode. Y una zanahoria. Dos zanahorias. ¡Mierda, señor! Una espinita de esa me quita que jode. De hecho, aquí no estoy viendo las zetas. Las estoy viendo aquí. Utilizar en pociones y venenos. Amigo. Entonces no me sirve para lo que la neces... O sea, para comida no me sirve. ¿Qué me falta por ver? Que aquí está... Dice que me falta algo por ver. Pero no me falta nada. Vale. Cabeza tiesta. A ver, entonces. Tengo que buscar entonces todas esas zetas. Porque seguramente para algo me las pedirán. Y en varias cantidades. Y yo no las tengo. O me las pedía. Momento. Misiones. El boticario. Habla con la rata prisionera. Toca equiparse. Encuentra un antídoto al veneno de araña. Reúne todo lo que necesitas para adentrarte en las catatumbas de la fortaleza. Ah, para esto. Un par de grebas. Lo de ratero. Encuentra tres salvaconductos. Las rosas. Los mensajarabos que escaparon. Y las reinas. Ah, ¿ves? Y estas son las principales. Hablar con la rata prisionera. Y tocar equiparse. Que es para lo del antídoto. Y seguramente con esta zeta me hago el antídoto de araña. O contra araña. Vamos a recoger esta. Cuidado con las espinas. No. Cuidado con las espinas, dije. Su madre. Quitan demasiada vida. Dame dos más de estas. Vale. Y por aquí. Vaya de no sé qué cosa. Esa es nueva. Esa es diferente. Rosas por lo menos por ahora. No estoy viendo. Zeta. Diente de gato. Diente de gato. Quien sabe cuántas me van a pedir de cada una. Cuidado con la trampa. Que no las puedo quitar ya. Por aquí. Nada. Y por aquí. Tampoco tiene pinta de haber nada. Tampoco tiene pinta de gato. Buah, sí. Chura. Chura haciendo desastres cada vez que grabo. Eso es típico, ¿verdad? A ver. Pileo Y otro abrigo de medianoche Allá hay otro panel de avispa Pero no tengo palos, no tengo nada ¿Cómo se supone que lo tumbe? Otro diente de gato Otro de estos ¿Cómo? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¿Lo perdiste? No, no lo perdiste ¡Corre! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿A dónde? Necesito algo donde esconderme Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, perfecto Dios Pinche guardia Por aquí no hay una rosa Uh, sí, sí hay Sí hay ¿Por qué no me esperaba el guardia? Vale, otra rosa Tengo ocho ya A ver, libros Libro de Merra Tu mentor Tu mentor, Omerra Corriente arrastrado a las orillas del lago Baelia Y una nota Esta vida es tu canción Vale, nice Tenemos ocho Ay, que se me fue la voz Tenemos ocho Me faltan... Ocho, ¿no? No, nueve Que ya no sé sacar ni cuenta, ¿sabes? Vale, me perdí ahora No sé dónde carajo estaba Por dónde iba Investigando Pero... Por lo menos aquí hay más zetas Así que bueno Esto es una trampa activada Así que... Así que... Ah... Vale, 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 vale Por aquí, ¿por qué veníamos? Oh, me estoy confundiendo No, creo que veníamos por aquí Porque no hay trampas Fíjense que no hay trampas No hay trampas No, no hay... No hay zetas Ya recogí todas las zetas del lugar Vale Necesito palitos No me jodan No me jodan No me jodan Había algo por aquí Insección Aquí ya se o huye Su leal arco Uh, un arco No puedo sacar ese arco Con su leal arco Coño, necesito palitos Dame palitos En serio No hay nada por aquí Que me sirva Una rama Un palito Uh, 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 uh Zetas No, zetas No No sé si seguía recogiendo zetas Porque... O sea, me imagino Que necesito bastante O sea, me imagino Que necesito bastante Sí Pero verga Tampoco todo el puto jardín ¿No? Supongo yo No lo sé Y en esta ¿Y en esta qué Qué dice? Al Al tío Poeta de corazón No Necesito palitos Voy a tener que Entrar A la fortaleza Otra vez Vale Aquí hay otra zeta Esta es diferente También Porque quién sabe Cuántas zetas Me harán falta Cuántas me harán falta Y cuáles serán Las que me harán falta Mira, aquí hay más Vale Este es el camino Sí Este es el camino Por el cual yo me vine ¿Dónde está el guardia? ¿Cuál es la ruta del guardia? No lo veo Ahí está Vale El guardia llega hasta por allá Se viene por acá Y sube ¿No? Sí Vale Esas escaleras Creo yo Que no me sirven Creo yo ¿No? Porque nosotros Vinimos por ahí Pero no me acuerdo ahora Para dónde agarramos Y por aquí Tengo zetas Por ese camino Que agarra el guardia Allá tengo otro panal De abejas Es que aquí tengo Lo de las abejas Loco Pero es que ¿Cómo las agarro? No tengo nada Con qué agarrarlas No me dan ¿Cómo se llama? No me dan palitos No me dan botellas Uh, 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 uh Si me dieran palitos O botellas Vino Lo hago Vale Esta zeta Por aquí Esta zeta Por aquí Y vamos a subir A ver Qué es lo que hay Voy a tener que entrar Por la puerta Esa que vi Que creo que Entré De pura suerte Y aquí tenemos El panal Ah, ya, ya, ya Vale Claro, yo agarré Corriendo Para allá abajo Cierto Ya viene el guardia Perfecto Claro, yo agarré Para allá abajo Y después Subí por esas escaleras Sería Cera Vamos a esperar Que el guardia pase A ver Porque no lo sé Vamos Vale Perfecto Aquí Más zetas Sí Más zetas Sí J Sí Prefiero que me sobren A que me falten Pero la verdad Es que son Bastantes Son demasiadas Vale Otra zeta Por aquí Mira Aquí tenemos Un camino Que no lo habíamos visto Y se pone Todo Oscurísimo A ver Saca esta vaina Se me dan Los FPS Para el carajo Vale Otra zeta Otra zeta Más Vale Otra zeta Rosas No tengo Por ningún lado Otra zeta Vale Excelente Apágala Vale Apágala Porque Por aquí Estoy viendo Más zetas Por estas Por estas ramas Así normalmente Hay una Una rosa Pero En esta oportunidad Creo que no Otra zeta Aquí hay otra Aquí hay otra Una trampa Pepita de oro La parte No se supone Que fue La que yo Investigué Si Ah Pero me Baje Vale Vale Fue la parte De abajo En la que Investigué Uh Cuidado con La trampa Vale Por aquí Debería estar El guardia Tengo que Tener cuidado Con él Oche Pedió Y cayó Con honor Vale Esto es como Un cementerio ¿No? Uh Cofre Ah No me jodas Llave El obelisco Mierda Necesito La llave El obelisco Vale Y aquí ¿Qué hay? Que por cierto No revisé Nada Vale Vamos a entrar Aquí entonces No puedo Entrar No puedo Entrar Vale Pensé que Si iba a poder Entrar Pero no puedo Vale Necesito la llave Del obelisco Para ese Para ese Cofre de ahí Y necesito Más palitos Para poder Buscar Lo que Serían Las abejas El problema El problema es que No le puedo Hacer nada Al guardia El guardia Quizás Quizás Tenga la llave Quizás Pero el problema El problema es que No le puedo Hacer nada Porque no tengo Botellas Tampoco Así que Me toca Irme Nos iremos Pero Volveremos Volveremos Guardia Vale Vámonos por aquí Entonces Esa zeta Que está allá ¿Cómo coño Quieren que uno Agarre esa zeta? De pana El ratón Volador Pues Y tal Aquí Casi Loco Casi 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 Ahora La pregunta es ¿Cómo voy a pasar Sin que ese guardia Me vea? Porque Me imagino Que el tema A ver Vamos a guardar Vamos a subir Y guardar Y vamos a ver Si podemos Hacer de día De la No hay palitos Aquí tampoco Parece que no Duerme Hasta las Siete Vale Es de mañana Y podemos ver Más Con claridad Porque de verdad Que de la otra manera No se ve un carajo A ver ¿Se puede subir aquí? No, ¿verdad? Necesito que pases Entonces Corriendo Ratoncito Ok Chao Vale Pasamos por aquí Y nos escondemos aquí Y ahí Nadie me descubre Chao guardia Vete de aquí Vete de aquí Lárgate Necesitamos entonces Palitos Y necesitamos Botellas Si me pudiese Llevar Otras cosas Además de eso Sería genial Pero lo veo difícil Aquí no había palitos Si Vámonos Y ahí hay botella Ahí hay una botella El problema es que Esa botella Me puede ver El de arriba Y tendríamos problemas Más que todo Más que todo Por un panel De avispas Wow Vale Yo puedo saltar Para acá Pero después No puedo subir Esa es la cuestión Creo Vamos a intentarlo A ver No No puedo subir Vale Corre Se sigue O se queda Te sigue Te sigue Te sigue Corre 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 Aquí agachadito Eso es Que nadie te vea Vale Vamos a venirnos Por aquí Que es más seguro No quiero que te estés Cayendo por un acantilado Y tengamos que reiniciar Toda esta vaina otra vez Mi problema fue Que me gasté Las botellas En En las trampas Las trampas de oso Pensé que tenía Que desactivarlas Pero la verdad Es que da igual Oh Y si intento Y si intento Que el guardia Se vaya Hacia una trampa Estaría cool Aquí por lo menos Podría caer Ey Estoy aquí Ven acá Quiero ver si caes En las trampas Ahí está Cayó Pero que puedo hacer yo Nada No puedo hacer nada Queda ahí atrapado Y ya Eso es todo Solo Solo queda atrapado Queda atrapado Y me Me desactivan Las trampas Vamos a curarnos Porque estoy viendo Que estoy herido No sé muy bien El por qué Porque escucho La música De persecución Pero no lo veo No entiendo muy bien Por qué Escucho la música Pero no lo veo Es como que me viera Pero no Vale Palitos Incumpan Lo ponemos aquí Vamos Otro palito más Vale Perfecto Y Recogemos miel Y a la abeja Reina madura Vale Que me falta Consule al arco Sería cool Si pudiera sacar Ese arco Vale Misiones Que me falta Aquí en la En esta Llevo una reina A cada colmena Y encuentro Una larva De abeja reina Una larva De abeja reina Una larva De reina Abeja Vale Por aquí Creo que no había Otro panel ¿No? Otro panel Panel Otro panel Te vas guardia Porque yo quiero Que te vayas Yo creo que mejor Me espero A que él se vaya Mejor espero Que se vaya Si no me hubiera visto A ver Quiero Quiero por lo menos Cumplir lo de las abejas La verdad Ya que no voy a poder Cumplir Lo de la Lo de las setas Me imagino ¿Aquí puedes subir? No puedes subir Vale ¿No había otro Panal de avispas? Creo que Si Pero no los veo Tengo Toda la sensación De que había otro Quizás estoy loco Y no había otro Pero No No había otro No había otro Porque ya para allá Abajo Es por donde Vengo yo ¿Dónde se puede Conseguir la larva De abeja? Larva De abeja A la mierda Primera vez En mi vida Que escuché Esa mierda Larva De abeja Sí Sí Porque Panal No hay otro Y aunque Hubiese No tengo Palitos Para Tumbarla Quizás Aquí arriba No pareciera Sube 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 Ratoncito No Ni siquiera Una rosa Hay por aquí Ni rosas Ni Cuentos Ni nada Tampoco Nada de nada Compadre Tentando ver A ver si veo Por lo menos El último panal Pero no lo veo No No está Y esta puerta Definitivamente No se puede pasar Ni de día Ni de noche Vale Por aquí Prefiro que tenemos El pasadizo ese Ahora que es de día Tampoco vemos nada Y esta puerta Está totalmente Cerrada Está sellada Hasta los tequetekes Vale Pues nada No hay nada No hay Absolutamente Nada Necesitamos la llave Para ese cofre Necesitamos La larva De abeja Que Beto Beto debe saber Donde está Beto debe saber Donde está Porque yo no sé Por aquí no hay rosas No hay nada No hay abejas No No hay nada Por ahí hay otro puente Quizás en ese otro puente Encontremos Algo Pero ¿Cómo llego ¿Cómo llego a ese puente? No lo sé Guardia ¿Dónde estás? Hola Chao Chao Vale Y nos escondemos Típico Vale chicos Tenemos entonces Tenemos entonces Dos abejas Me falta La larva De abeja ¿Me sigue o no me sigue? No me sigue Me falta La larva De abeja Ya iba a decir De oveja Y me faltaría Todavía Partes de la ropa Pero muchísimas partes De ropa Que no sé bien Dónde conseguir Bueno En realidad No sé dónde conseguir Ni la mitad De las cosas Que tengo A ver Creo que era por aquí Sí Colmena Una reina Dos reinas Y necesito La larva De abeja Pero ¿Dónde carajo Estará la larva? Es mi pregunta Bueno Si ustedes saben Dónde consigo La larva De abeja Reina Déjenmela En los comentarios Y la buscamos Directamente Aunque todavía Faltan muchas cosas ¿No? Obviamente A ver Por aquí Nada Es que debe estar Como en una Si debe estar En un panal O algo así Caído Quizás Si no En un panal Por ahí En otro En otro bosque En otra zona Así boscosa Y hay que buscarlo Poco a poco Para que yo En guarde Vamos a guardar Y lo dejaremos Por aquí En esta oportunidad Estuvimos buscando Hoy abejas Las encontramos Encontramos Un montón De setas También Que creo Que nos van A venir De calidad Para lo De la poción Anti araña Antivienen De araña Y creo Que de verdad Que nos va a ir Super excelente Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar Su manita arriba Comentarios Y compartir Nos vemos En un próximo video Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!